Me parece el chat Veo que están roleando de hacerse la caca De intercambiar cacas Son roleas, pe, más turbinos Gente, el otro día estaba pensando, pe, como vi que Está de moda, pe, no, el VTuber El otro día estaba pensando, pero de joda, nomás ¿Qué tal Si un día, cuando llegamos a una meta De subs, hago mi Me creo mi propio Personaje de VTuber, pe, Para ver, falta, mano Mi propio personaje de VTuber, un día siendo VTuber Así se siente Y tengo que gemir Pero eso cuando llegamos a una meta, es una huevación No jodas, mano Pero es de prueba, no va ni cagándose No, 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 no lo haría Pero es en plan Es que, viste que Llegamos a la meta de suscripciones, este Gracias a Leonan Entonces él siempre cuando llegamos a una meta me dice, ¿no? Este, oh, hermano, ¿y qué vas a hacer cuando llegas a la meta? Entonces a mí no se me ocurre Entonces el otro día estuve pensando qué cosas hacer Y dije, ya, pe, de repente, este Surreal, este Pruebo, ¿no? Un día haciendo VTuber O chupío stream de la otra vez Y esas cosas ¡Gracias! ¡Gracias!